Hola y bienvenido a su entrega de Cosecha del Mes, traído a ustedes por CLA. Tenemos seis mercados agricultores aquí en Los Ángeles. Soy Krista y quiero compartir un delicioso y jugoso momento de tu día. Las fresas son las vallas más populares en los Estados Unidos. Si todas las fresas cultivadas en California en un año fueran puestas uno al lado de la otra, le daría la vuelta al mundo 15 veces, lo suficiente como para proporcionar 12 canastas del tamaño de una pinta a cada hogar en los Estados Unidos. Para mantenerlas frescas por más tiempo, sumérgelas brevemente en un recipiente con tres tazas de agua y agregue una taza de vinagre. Luego enjuague suavemente con agua fresca. Coloque sobre toallas de papel para que se seque por completo. Selle en una bolsa Ziploc y guárdelo en el refrejador. Hacer este pequeño baño ayuda a evitar que el mojo crezca y estropea sus fresas. Puede usarlo para mantener cualquier tipo de valla fresca por más tiempo. Comer una media taza de fresas en rodajas provee más de 80% del valor diario recomendado de vitamina C. Fresas también son una fuente de ácido fólico que ayuda a producir glóbulos rojos saludables. También puede hacer un postre rápido y sabroso. Las fresas bañadas en chocolate. A mí me encanta cualquier cosa con chocolate y frutas. Verita una taza de chocolate ya sea en el microondas o en la estufa en fuego medio bajo. Prepara un plato con papel encerrado y usando sus fresas secas y limpias, sumérgelas cuidadosamente en el chocolate caliente. Colócalas en el papel encerrado para que se enfríen. Un breve descanso en la nevera y listo para disfrutar con su familia. La cosecha de esta semana viene de nuestros amigos en Finca Bonita, una granja familiar en el Valle de San Bernardino. Espero que hayas disfrutado de estos consejitos y la receta. Nos vemos para la entrega de la cosecha de la próxima semana. Hasta entonces, disfrute de sus jugosas fresas cultivadas en California y espero verlos pronto en un mercado de agricultores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!